traje de fantasía reina de reinas señora de las américas brasil el gigante sudamericano considerado como la potencia regional de américa latina al referirnos a sus tradiciones costumbres música arte y demás expresiones se denota el vivo reflejo de la diversidad cultural de brasil resultado de la influencia indígena africana y europea entre sus manifestaciones culturales y turísticas más reconocidas está el carnaval de río de janeiro uno de los mayores espectáculos del mundo que hoy llega a su hotel en sueño real acompañado de la capoeira la pasión del fútbol brasilero y al son de una batucada con sus hermosas garotas recibamos a nuestra aspirante desde el país carioca señora de las américas karen juliet bonilla de villanueva brasil y 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 ¡Gracias! Señora de las Américas Karen Juliet Bonilla de Villanueva Levanta a mão pro ar Eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical O samba do Brasil Sensacional O samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando E quando o sol raiar A alegria vai cantando Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil Samba do Brasil Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Fenomenal Samba do Brasil Pas dewi Res Stones Samba do Brasil Samba do Brasil Os Samba do Brasil 演 Quintels Samba do Brasil Arregla Cont Clam Terran Sab Samba do Brasil Co치 Ale